sino hace un momento en mi institución de estudio, pues lo que ocurrieron en la universidad, me rechazaron, me rechazaron su artículo, me criticaron, y después tuvieron que darles un puesto y darles la restitución a la universidad, porque tenía razón. Estamos viviendo así, la restitución de muchos científicos que han sido expulsados de centros de investigación de universidades y están refugiados en otras universidades diferentes, siguiendo por sus publicaciones. Entonces, sí tenemos. Sí hay estudios que demuestran que el maestro energiénico no es igual que el maestro, aunque aparentemente se hace. A nivel industrial se puede hacer lo mismo. Y un productor no puede comprar semillas en el mercado, o las agropecuarias, tiene que hacer un contrato con la compañía donde se compromete a sembrar esas semillas, a decir cuánto cosechó y a dónde dejó su cosecho. Si él guarda semillas, está dirigiendo la ley local y también internacional. Si él vende semillas en el mercado, sin decir que es semillas en la ciencia, también el productor. Pero volviendo al tema de que genera enfermedades, etc., ¿cómo es que hay empresas que utilizan entonces este maíz, o si no tienen el permiso de utilizar este maíz para hacer productos de consumo? Porque las regulaciones sanitarias están basadas en ese principio, pero también hay, para que alguien pruebe que el maestro energiénico le hizo daño, tiene que hacer una serie de estudios. Y para que sea socialmente válido, o que ese dato sea científicamente aceptado, tiene que hacerse un estudio epidemiológico, que tarda daño. Entonces, mientras son peras y manzanas, no nos vamos a seguir vendiendo. Así sucedió con los pesticidas, con los insecticidas. Por ejemplo, quien inventó el DDT, me dio en el primer nombre. Porque el DDT mataba a muchos mosquitos que conocían a la malaria. Y sin embargo, después se comprobó que el DDT generaba malformaciones, efectos teratogénicos, malformaciones congénitas. Y está prohibido a todo el mundo. Igual, el premio Nobel de la agricultura, la economía que dio la invención de la agricultura, de la revolución verde, está a favor de los transgénicos. Entonces, estamos en ese momento. Yo creo que el futuro de los transgénicos en México, como negocio, no va a ser factible porque hay muchas restricciones ambientales, agroalimentarias, socioculturales, y no dependemos de las semillas para poder producir nuestro país. Tenemos capacidad local para hacerlo. Y sí es importante generar la agroindustria nacional con capacidad de autorreplicación y de ser, por lo menos, un negocio local que nos salve de muchas dependencias económicas del Estado. Muchas gracias. A continuación, le pido al doctor Chargo, el director de la Gale, en el que la león, el reconocimiento de un consejo de la maestra, el doctor Chargo, el director de la Universidad de México, y la universidad de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.